. ¡Gracias! La pregunta es, ¿quién perseguía a quién? ¿Escapaba la piña de Don Lama o Don Lama perseguía a la piña? Bueno, señores, ya lo platicaremos más adelante. Así iniciamos a través de Box Azteca 7. Hoy Moisés Fuentes está buscando el título, sí, el Minimosco ABV ante Don Inietes. Vámonos con Marco Barrera, que está justamente ahí en el cuadrilátero. ¡Mi Marco! ¡La marca de Marco! ¡Te vemos! ¡Te escuchamos! Hola, compañeros del Box Azteca Team. ¿Cómo están ustedes? En verdad que estamos muy emocionados. El peso fue impresionante. Un Moisés Fuentes que demostró esa musculatura que vino adquiriendo de tanto trabajo para acá. También vimos a Tecuapet, la que viene por el título internacional. Pero vamos a ver un Moisés Fuentes que viene decidido no a la revancha, sino a llevarse el título aquí desde Manila. Así arrancamos la transmisión desde Mall of Arena Asia, en Manila. Gracias, compañeros. Bueno, señores, ahí está Marco Barrera, justamente pegado a donde esté de estar justamente un comentarista. pegado en la zona de Reinside. Todo este equipo, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González de Julio. Bueno, Cali, tú primeramente quiero en este día mandar saludos a todas las maristas de México, pero especialmente a mi madre. Perfecto, yo también aprovechando. Y, por supuesto, Eduardo Lamazón Dolama. Palpitares de una gran noche de boxeo. Saludos para todos desde Manila, la capital de Filipinas. La señal de Boxa Azteca llega a México para migrar todos con Moisés Fuentes en su aventura de campeonato mundial. El rodo, Rodolfo Vargas. Gracias, Charly. Por supuesto, 10 de mayo, una fecha importantísima para nuestro país, a todas las madres de México. A doña Ernestina, mi señora madre, un abrazo fuerte, felicidades. Y estamos listos para ver este nuevo reto entre México y Filipinas, dos combates que lucen extraordinarios. Así es, por supuesto, a Teresita El Niño Jesús, mi madre, por supuesto, un abrazo gigante, mamita. Te quiero mucho. Y, por supuesto, el saludo de Carlos Alberto Aguilar, todo el equipo de Boxa Azteca 7. Ahí está Milán Melindo, el metódico. Ahí te habla, mi Julio. Entre Melán y Melindo mataron a un mexicano, ¿no? No, no, esperemos que no sea así. Ahí está Tecopetla. Atención, señores, es el campeonato internacional Mosca OMB a través, sí, de Boxa Azteca 7. Lama, duelos entre mexicanos y filipinos se han convertido ya en un clásico. A ver, Lama, Lama, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Lama? Aquí está la estadística, 86 peleas de campeonato mundial entre mexicanos y filipinos. México ganó 51, Filipinas ganó 29, seis empates. Robert Hoyle, el referee en turno, un hombre que se mantiene lejos de los peleadores, pero me parece que tiene buen criterio, sobre todo tomando en cuenta que estamos justamente en tierra extranjera, estamos en Filipinas, un referee norteamericano, ahí está Tecopetla, que le lleva a una estatura importante al propio Milán Melindo. Destacar, señores, el duelo que evidentemente marca la diferencia entre Moiseis Fuentes y Don Inietes. Moy tiene que ser un descarado arriba del cuailátero, es lo que tiene que buscar. Lama, hoy es una noche que tiene que ser muy mexicana en Manila, Filipinas. Y podrían ser dos victorias, y nos da la sorpresa a Tecuapetla, que es un capitalino radicado en Guadalajara, que en noviembre se dio a conocer al ganarle, provocando una enorme sorpresa al ganarle a Gilberto Parra Parrita en Hermoncillo. En Robert Hoyle termina por revisar los cuatro puntos cardinales, suena la campana. ¡Vámonos, tecampana, campana, y de esquina a esquina! Un campeón deja todo en el ring, tecate patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda desde Manila, en Filipinas. El saludo de todo el Box Azteca Team. Estamos para ver esta batalla, esta guerra. Milán Melindo vistiendo la pantaloneta en color negro, mientras que el mexicano Martín Tecuapetla vistiendo la pantaloneta en color rojo. Recordamos perfectamente, gran campeón mexicano, a este Milán Melindo. ¡Qué guerra tuvo contra el Gallo Estrada! Finalmente sucumbió. Es la única derrota que tiene Milán Melindo, pero se llevó sus recuerdos el Gallo Estrada. Y con la izquierda, el peleador mexicano, no va a ser fácil para el radicado ahora en Guadalajara, campeón. Así es, fíjate, Rodolfo. Este Milán Melindo le dio una gran pelea al Gallo Estrada. Era el favorito, pero afortunadamente, gracias a Dios, el mexicano salió con la mano en alto. Y vamos a ver cómo se presenta este Martín Tecuapetla, que ya se llevó un ancho izquierdo arriba, Rodolfo. Así es, cuidado con esa mano izquierda de Milán Melindo. Va a ser una guerra, va a ser una batalla complicada, sin duda alguna, para este Martín Tecuapetla. Estamos en la división de peso mosca, así que también aquí está otra vez Milán Melindo metiendo la mano izquierda. Y acusó recibo del impacto el peleador mexicano Martín. Trata de aproximarse, trata de estar más cerca de su adversario, pero hay velocidad en las embestidas del filipino Lamazón. Es la primera vez que Martín Tecuapetla sale de México. Es un joven con menos de 20 peleas profesionales. Qué confianza le tiene Jorge Barrera para verlo soltado en esta pelea en la casa de Melindo. Sí, es una situación complicada. Desde luego el reto es difícil, el obstáculo complicadísimo para poder superarlo. Pero ahí está el peleador mexicano que intenta acomodarse en este primer capítulo. Los golpes de poder, los golpes que han sentido, que se han dejado sentir en este primer capítulo, han sido por conducto de Milán Melindo, que otra vez trabaja bien con la mano izquierda. El ganchito ahí llegando a destino final de refilón, pero sigue, sigue llevando la voz cantante Milán Melindo. Este hombre que le decía solamente tiene una derrota, la ya platicada ante el gallo Estrada. Pero a cambio tiene 30 victorias. No es uno que adorne el nato de esos 30 triunfos. Los 12 han sido precisamente por la vía del local, mientras que Martínez Tecuapetla tiene un récord de muchas menos peleas. Tiene 11 triunfos, 5 derrotas, 2 empates. Y ahí trabajando ahora con la mano izquierda en forma de óper Milán Melindo, que se planta muy bien para realizar cada uno de sus golpes. Se escucha ya el aviso. El ganchito intenta llegar las reacciones del peleador mexicano. Por lo pronto, el primero, el primero ha sido historia en Manila Filipinas a través de la casa del boxeo. Señores, queremos de inmediato la magia, la magia del campeón, mi Julio. Fíjate, Carlitos, que fue un round difícil para el mexicano, donde este Melán Melindo conectó muy bien esa mano izquierda de gancho. Y lo agarra con ese gancho muy bien. Creo que se lo pegó en la 100. Pero mira, también, fíjate, Carlitos, hay un pisotón. Hay un pisotón, por eso también se fue un poquito trastabillando. Pero creo que fue un buen round para el filipino. Definitivo. Fíjate que vi un error en Tecuapetla. Abre demasiado el compás y está avanzando con los talones. Cuando tienes esa inestabilidad, los golpes, evidentemente, te van a costar más trabajo asentarlos. Bueno, Carlitos, apenas tiene 11 peleas. Definitivo, tienes toda la razón. Pero ya para enfrentarlo a Melindo puede ser un riesgo importante. Así que, atención, señores, sonó la campana. La única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama la mitad. 10 puntos para Melindo, 9 puntos para Martín Tecuapetla. Esperamos que Tecuapetla pueda crecer conforme avance la pelea. Tiene que adaptarse a un paisaje absolutamente nuevo que está bien. Además, le pasó algo que a ti, mi Julio, le cambió el shampoo, se le coloró el pelo. Entonces, bueno, pues, algo, algo tendrá que hacer también a Tecuapetla. Vean nada más, el ataque es frontal, termina para hacer daño. Justamente Tecuapetla lo que está buscando es ataque frontal, es cierto. Pero los ganchos al cuerpo, a Milán Melindo es el antídoto perfecto. Así lo hizo el gallo Estrada, así tiene que atacarlo, Julio. Bueno, Carlitos, pero desafortunadamente este Martín Tecuapetla es un muchacho muy joven todavía. Y creo que el gallo Estrada ya es un peleador ya más consolidado, más hecho, ya campeón del mundo. Pero creo que el mexicano está dando buena pelea, Carlitos. Y entre más recurran los rounds, creo que la juventud, el empuje del mexicano puede no ganarle, pero sí poderle darle problemas, Carlitos. Tiene que empezar a generar predicamentos en el boxeo de Milán Melindo. Atención, porque se quedó parado ligeramente y le atacó otra vez con un gancho en cortito. Milán Melindo en el terreno corto, Lama, es un hombre poderoso. Sí, lo que noto es que aunque el mexicano intenta contestar todo, en los intercambios es Melindo el que pega primero y el que pega lo último. Y termina por meterse ahí en terreno cortito, no es el que le conviene. Tecuapleta es ligeramente más largo y es lo que tiene que aprovechar. Vean, esta fue una buena opción para el mexicano. Martín tiene que trabajar ahí, entrar, salida, entrar y salida. La salida se vuelve a llevar, señores, un gancho sabroso de izquierda. Un upper cortito que le hace daño, Julio. Sí, fíjate, Carlitos, creo que el mexicano debe manejar esa izquierda, manejar la izquierda, 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 derecha y moverse con pasos laterales, pero está yendo para el frente, como tú dices, está más alto, Carlitos, debe manejar su distancia. ¿Por qué? Porque Milán Melindo lo está cachando con esos uppers de izquierda y derecha cuando entra. Vean la defensa de Milán Melindo, soporta el castigo, es decir, se enconcha, cierra ligeramente y le da la oportunidad de cuando Tecuapetla entra a atacar, entonces tiene distancia para el contraataque. Esos señores, hay que trabajarlo y lo está haciendo bien Milán Melindo. Ahora sí, perfecto, Tecuapetla termina por meter en zona peligrosa, ataca con ganchos laterales y a Milán Melindo le dolió la mano. Sí, estamos comentando lo que hace el mexicano, pero creo que también hay que tener una palabra de reconocimiento para el estupendo trabajo del boxeador filipino que está peleando sin errores. La verdad es que a la llegada de Manny Pacquiao a Filipinas, bueno, su aparición dentro del boxeo le ha dado a las Filipinas una manera de boxear de un estilo único. Así como en Italia juegan el fútbol al catenacho, bueno, atención señores, los filipinos juegan a potencia y a velocidad en el boxeo, esa es su característica. El mexicano, señores, hizo su época con Chávez, lanzar, lanzar y lanzar golpes. Di Julio, te escucho. ¿Cómo que lanzar y lanzar golpes? Es que tú no parabas de lanzar golpes, Di Julio, y tenías una técnica impresionante. Di Julio golpeaba abajo, golpeaba arriba, golpeaba por todos lados, Carlitos. Eras una máquina, mi Julio. ¿Qué cosa? Ataca ahora a Martín Tejuapetla. Intenta hacer la capa de la tira. Buena, buen tiro, buen tiro. En la casa, en la casa del boxeo. Vámonos con el tercer capítulo, gran campeón mexicano, arránquese con la magia. Fíjate que estuvo, bueno, al final del round, Rodolfo, fíjate que conectó el mexicano, empezó a conectar buenos golpes, pero al principio del round, ahí estamos viendo a Melindo, cómo lo cacha con ese golpes de derecha, lo estuvo cachando cada vez que entraba el mexicano, pero al final del round, creo que el mexicano reaccionó, reaccionó un poquito tú, Rodolfo. Sí, llegó ese golpe que fue importante y de alguna manera nos hace abrigar alguna esperanza, pero Milán Melindo viene, pues, muy exacto, muy preciso, casi todos sus golpes están llegando a destino final, suena la campana y también suena la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Milán Melindo, 9 puntos para Martín Tecuapetla. Ojalá que esa actitud irreverente del último instante del round anterior nos indique que Tecuapetla empieza a hablar con los puños. Ahí está marcando con la mano izquierda, tratando de mantener a distancia. Milán Melindo hace el rolling, ahí Martín Tecuapetla para quitarse el efecto del impacto, no alcanzó ni siquiera a llegar, está tratando de tomar la distancia adecuada, no alcanza a ponerse cómodo todavía. El que ahora vive en Guadalajara, Martín Tecuapetla, trata de cerrar la distancia y logra meter bien la combinación. El 1-2, acusando recibo de los impactos, el filipino empieza a manifestarse. Ahora el boxeo del mexicano, poco a poco se va sentando Julio César Chávez. Sí, fíjate, poco a poco el mexicano va apujando la pelea. Tú, Rodolfo, va hacia adelante y creo que eso es un buen augurio para el mexicano, ya que de una u otra forma Rodolfo va minando la resistencia y la velocidad del filipino, y creo que está muy bien al contragolpe. Condición física, esa desde luego la tiene Martín Tecuapetla. Deja de tirar golpes por un instante, tomando distancia, mientras que Milán Melindo sigue trabajando con la mano izquierda. Y apenas falla el mexicano, se deja venir con todo. El filipino tiene velocidad, precisión y puntería. Cuidado porque cualquier descuido puede costarle muy caro a Martín, el de Guadalajara, al Amazon. En este round Tecuapetla comenzó a llegar con sus envíos, pero está llegando mucho a los brazos, a los guantes de su adversario. ¿Qué hay que hacer? Caminar un poquito hacia adelante para acercarse al cuerpo. Busca otra vez cerrar la distancia. Aquí el peleador mexicano en el infight, buscando a ver si en ese terreno tiene mejores dividendos, mejores resultados. Otra vez, eso sí lo vemos con buena condición física, concentrado, cuidado con la mano derecha. Ahí en forma de óper, baja ligeramente el ritmo. Milán Melindo, el peleador filipino, apenas tira un golpe de izquierda, un gancho Martín Tecuapetla. Inmediatamente la respuesta es inmediata de este Milán Melindo, que es un peleador con mucha experiencia. Es bravo, es contundente, pero ahí va, ahí la va llevando. Martín Tecuapetla, y otra vez con la combinación izquierda y derecha, está tratando de seguir marcando golpes, aunque veo mejor en este tercer capítulo al peleador mexicano. De alguna manera, no se ha llevado más golpes en relación a lo que fue el primero y el segundo. Hay equilibrio de fuerzas, y eso, eso le dará alguna oportunidad, sobre todo, si la pelea sigue creciendo en número de capítulos. Estamos ya en los últimos instantes, arrebete el peleador mexicano, tratando de marcar diferencia, mete bien la mano izquierda, Martín Tecuapetla, también Milán Melindo, y se enfrasca, el esfuerzo cercano de golpes, le regalaron una de más, mi Julio. Hay tiro, hay tiro, en la casa, en la casa del boxeo. Ahí viene el cuarto, ahora sí que tomas pa'l cuarto, y ahí está justamente la magia, la magia del campeón. Fíjate, Carlitos, que el mexicano se puso bravo, como todo mexicano, ¿cómo se dice? Pagando caro la osadía de ir a Filipinas. Fíjate, ahí se enfrasca al tú por tú con Milán Melindo, donde el mexicano se le quedó mirando diciendo, no me haces nada, aquí estoy parado frente a ti. Fíjate que me gustó la actitud por parte de Martín Tecuapetla. Atención, señores, él tiene más poder, queda perfectamente claro, cómo echó para atrás a Milán Melindo. Es como tiene que seguir trabajando, Martín. Tiene más poder, le falta velocidad, sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama la mitad. 10 puntos para Martín Tecuapetla, 9 puntos para Milán Melindo. Aparece la figura de Martín Tecuapetla en el ring, ahora sí peleando de igual a igual. Sí, es lo que necesita hacer, como que tardó dos episodios en agarrar confianza, ahora definitivamente tiene esa gran posibilidad. Bien, empieza a atacar abajo, el que ataca abajo descubre arriba y ahí es donde atacó Milán Melindo. Le mandó un hopper largo que apenas ligeramente terminó por quedarse en el pecho. Así iniciamos este cuarto episodio, mi Julio. Sí, pero empezó muy bien el mexicano golpeando el cuerpo, tú, Carlitos, está muy bien que golpea el cuerpo para ir bajando un poquito la velocidad a Milán Melindo que está peleando muy bien el contragombre, pero creo que el empuje del mexicano que va para adelante golpeando el cuerpo, golpeando los brazos, eso está bien, porque te va bajando, te va bajando la estamina. Te va minando de alguna otra forma, te va quitando incluso las coyunturas, se inflaman. Lanzar un golpe empieza a costar trabajo. Vean lo que hace Martín, lanzó dos derechas, terminó por entrar con una, abrió con los guantes y eso lo está haciendo bastante bien. Vean a Milán Melindo, Milán Melindo ahora está pensando más en defenderse que en poder atacarla más. Sí, comienza a empujar, sigue ejerciendo presión Tecuapetla y obliga a Melindo a pelear aunque esté en Filipinas. El contragolpe lo va a dominar Milán Melindo, pero mientras no lo deje reaccionar Tecuapetla, esa va a ser la base importante y es lo que termina por hacer ahora Tecuapetla, entra con fuerza, termina por hacerle daño a Milán Melindo. Próximo domingo, 18 de mayo, no se pierda el estreno de la cinta Gigantes Acero. Aquí, 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 ¿en dónde? En Azteca 7, Julio. Así es, Carlitos, fíjate que el mexicano teniendo, creo, su mejor round, tú, Carlitos, yendo para adelante, tirando ese mano derecha por arriba, que es la que le está haciendo un poquito daño al filipino, ya que el filipino no le puede dar un lugar con eso muy bien. Repite, el hombre, le vuelve a revivir. Señoras, un consierto de OPE termina por sacar a Milán Melindo. Ese OPE rasgado, sacado desde la cadera y cambiándole el ángulo Lama, lo maneja perfecto. Hay mucha precisión en los golpes de Melindo, cosa difícil para conseguir esa precisión, digo, en un boxeador tan joven, tan novato como el mexicano. Bueno, señores, poco menos un minuto para este cuarto episodio. Tecoapetla llevaba el ritmo del combate mexicano. era cuando más estaba... Claro, y de repente lo perdió, mi Julio. Sí, lo que pasa es que el filipino es bastante bueno, manejó muy bien esos uppers sobre todos esos ganchos hacia arriba. Ah, y ese melón Melindo. Melindo. Y termina por atacar Martín, ataca justamente abajo, lo hace bien, tiene ese gancho natural, cuando mete a la izquierda en gancho sale natural el golpe y le duele a Milán Melindo, es lo que tiene que hacer ahora, termina por confundirlo. Lanzó, señores, un golpe de izquierda sabroso, terminó por meter arriba, va a buscar la guadaña, bien, ataca perfecto, 20 segundos, un poquito menos, Lama, 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 Lama. Sí, intenta el mexicano, ojalá que le alcance para equilibrar porque el ataque de Melindo en este round fue muy claro. Definitivo, ataca otra vez, vean lo que hace Tecuapetla, terminó por abrirle la frontera de los brazos y otra vez Milán Melindo en terreno cortito, saca ese uppers, vuelve a meterlo, ataca a Tecuapetla, termina por encerrarlo, no tiene que dejarlo responder, suena, suena, suena la campana y la próxima semana, señores, Marquez Salvador Alvarado, ¿en dónde? En la casa de Conceo. Vamos para el capítulo número 5, la maquia del gran campeón mexicano, ¿qué nos dice? La situación es complicada para el Azteca. Sí, tú lo acabas de decir muy bien, Rodolfo, la pelea está complicada, Rodolfo, pero creo que el mexicano está siendo de más, Rodolfo, para lo que esperábamos de él, la verdad, porque es muy novato y le está haciendo una gran pelea a Melán Melindo, a pesar de que Melán Melindo ha conectado los mejores golpes, el mexicano ha sido valiente, tú, Rodolfo, y ha ido para adelante y ha conectado también sus golpes. Así es, gran campeón mexicano y mientras un EPS se está quitando los piojos, ¿o qué está haciendo, campeón? ¿Eh? Bueno, este... A ver si no nos cae uno. Ojalá que no, campeón. Te decía, mientras un peleador esté arriba del cuadrátero con la guardia apuesta, cualquier cosa puede suceder, así que vamos para el capítulo número 5, va a sonar la campana y también suena la tarjeta que dicta que manda la tarjeta a la mazón. 10 puntos para Melán Melindo, 9 puntos para Martín Tecuapetla, el esfuerzo del mexicano es ponderable, ojalá que le rinda mejores frutos en lo que queda de pelea. Ahí está tratando de conectar bien con el Bending, quitándose la combinación, Milán Melindo y marcando con la mano izquierda, siempre tomando distancia antes de soltar el gancho de derecha, Milán Melindo pistoneando con la mano izquierda y siempre es un blanco móvil, no se queda nunca quieto este peleador filipino, siempre a una distancia muy prudente para su boxeo, para conectar y cuando busca el mexicano hacerlo, la respuesta es inmediata, buen contragolpeador sin duda, este Milán Melindo que ahí le asesta dura combinación, entró en un resquicio ahí el golpe de derecha entre la guardia del peleador mexicano y lo hizo cimbrar, fue un impacto que de alguna manera puede minar al mexicano, campeón mexicano. Yo creo que no Rodolfo, yo creo que el mexicano creo que está haciendo más de lo que esperábamos la verdad, creo que el mexicano a pesar de su corta experiencia está haciendo una gran pelea, es cierto, desafortunadamente el filipino tiene mucho más experiencia, pero creo que el mexicano aún perdiendo, está haciendo muy buena pelea. Está haciendo su esfuerzo desde luego Martínez, Tecuapetla que intenta ahí lo lleva contra las hojas y bien le mete la mano derecha ahí al filipino ahora busca castigar a la región blanda, tiene buena defensa este Milán Melindo, de alguna manera se quita los golpes y también cacha muchos de ellos, ahí solamente encontró el aire, pero el punto norte del mexicano se hace presente todavía, todavía siendo el intento la mazón. Tú decías, tú decías bien lo de la distancia Rodolfo, Melindo está parado a un metro, un metro y medio de las cuerdas y gira, tendría que presionarlo un poquito Tecuapetla para tratar de sacarlo de donde está porque donde está maneja la distancia como quiere. Ahí está la combinación, alcanzó a entrar el golpe de Martín Tecuapetla, otra vez presionando, hay que estar pegadito como una lapa, eso puede funcionar para Martín, otra vez en el intento le quedan 40 segundos menos ya a este capítulo número 5, los filipinos apenas meten una mano su peleador inmediatamente la corean y esto también causa algún impacto por supuesto en los jueces aunque desde luego hay que reconocer hasta el momento la superioridad de Milán Melindo, estamos ya en la recta final de este capítulo número 5, busca conectar de nueva cuenta arriba y abajo Melindo, el mexicano tomando otra vez se distancia, lanza la mano derecha y viene de regreso la propia de Milán Melindo, el aviso el capítulo número 5 es historia en Manila, Filipinas a través a través de dónde campeón mexicano la casa la casa el bucheo el sexto señores no tardan a aparecer y esta es la magia la magia del campeón mi Julio pues fíjate que se pone complicada la pelea para el mexicano mira ahí lo agarran con esa derecha que hasta salió la agüita ahí pero creo que el filipino está peleando muy bien pero creo que el mexicano pues a pesar de su poca experiencia tú Carlitos creo que está haciendo muy buena pelea desafortunadamente es muy joven todavía pero creo que de estas peleas se aprende mucho tú puede sacar una gran experiencia definitivo Julio va a sonar la campaña en cualquier momento así lo hace la tarjeta de Donama la maramita la esperamos 10 puntos para Milán Melindo 9 puntos para Martín Tecuapetla yo veo muy sólido a Melindo me parece que Tecuapetla necesitaría combinaciones de golpes de 4 de 5 de 6 golpes para tener opción en la pelea y está lejos todavía de poder ensayar entiendo lo que dice Julio César Chávez es un chico que le falta experiencia marcha hacia el frente es un caballito de guerra va, va sigue en chiste pero no cambia no tiene una variante y lo que se ha encontrado Milán Melindo es esconderse Julio baja, sube, ataca baja, sube, ataca así se está defendiendo vean nada más ahí se escondió en dos ocasiones eso lo hace bien Milán Melindo es también a lo que se refiere el ama con lo educado que es su defensa le da opciones también para atacar veanlo paso para atrás y sabe dónde meter la mano y Tecuapetla sigue insistiendo poco que tiene Carlitos porque tiene apenas 11 peleas Carlitos profesionales Milán Melindo tiene como 35 peleas así que bueno mira que lindo que gusta lo agarró con el gancho arriba muy bien por el filipino eso es el boxeo señores defendió paso atrás y regresó con un gancho durísimo Caramba Tecuapetla le dolió terminó por tamarar un poco pero manda hacia adelante su corazón su espíritu está sacando valentía intenta otra vez Milán Melindo el jab le ha estado funcionando vean nada más recorta tantito él sabe que tiene que protegerse el rostro y lo hace bastante bien una cosa es cachar golpes y otra utilizar la defensa de manos Juan Manuel Márquez contra Mike Alvarado que pelea que pelea mi Julio en 8 días si que peleó nos espera el próximo sábado ahí estaremos señores en el forum de Inglewood en California a un ladito del aeropuerto internacional ahí estaremos Lama 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 gane o pierda Martín Tecuapetla esta noche yo creo que él tiene muchísimo potencial en el boxeo Jorge Barrera va a tener que trabajar con él en el gimnasio combinaciones de golpes en la llave si combinaciones de golpes Lama y regresar de inmediato a defender se abre ligeramente y Milán Melindo le encontró la medida con un gancho el gancho más ofensivo del boxeo que es justamente Lomberg entró en dos ocasiones le hizo daño Julio fíjate Carlitos que este peleador Martín Tecuapetla tiene casi el estilo parecido al de Moisés Fuentes así es siempre va para adelante muy parco no quiera mucho la cintura esperemos que son hombres que pegan fuerte y eso es la tendencia también del boxeo de los hombres de Jorge Barrera intenta otra vez ahora Milán Melindo y vea nada más ligeramente con boxeo marca la diferencia mete el llave y entonces un pasito hacia un lado vea nada más y vuelve a ser ofensivo ese es el boxeo reversivo también de ahora ataca Tecuapetla se sale perfecto vuelve a estirar la mano aquí ahora sí Milán Melindo empieza a exhibir los dotes de buen boxeador que tiene no se necesita mucho y Tecuapetla cada día cada momento cada que pasa un segundo se empieza a volver más lento la mano es muy repetitivo en lo suyo Tecuapetla es posible que por lo mismo de que es tan joven no tenga muchos planes estratégicos para la pelea pero adivina mucho Melindo lo que está haciendo últimos segundos de este episodio ataca ahora a Martín intenta meterse con potencia ahora se terminó por encerrarlo pero vea lo que hace Milán Melindo se quiere esconder entra Martín cierra bien Ay, 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 complicada la situación para el mexicano Vamos para el capítulo número 7 No te me distraigas, campeón Pues está complicada la pelea para el mexicano Tú, Rodolfo, la verdad Me da muy lindo Sabe mucho para... Es mucha pieza para el mexicano Porque está usando su experiencia El mexicano está entrando Franco Y lo agarra con esa upper derecha muy bien De repente lo agarra con esa izquierda De repente lo agarra con un gancho abajo y le repite arriba O sea que tiene... El filipino tiene mucha variedad de golpes Y el mexicano desafortunadamente no Tú, Rodolfo, porque es muy novato todavía Así es, coincido Le falta más variedad de golpes al mexicano La experiencia está siendo un factor Y está sacando provecho también del estilo De las condiciones Milán Melindo Vámonos para el número 7 Que venga la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Milán Melindo 9 puntos para Martín Tecuapet La falta, la mitad de la pelea, señores Ojalá que no sea un calvario Para el mexicano Porque el esfuerzo del muchacho Merece ser premiado Cuidado ahí con ese golpe Abajo le llama la atención El tercero Robert Hoyt A Milán Melindo Alcanzó a lastimar Precisamente ahí al mexicano Que sin embargo No se mira la pantaloneta Y va hacia adelante Tratando de encontrar el camino Vuelve a conectar Milán Melindo Va marcando el mexicano Pero sus golpes Otra vez ahí abajo Los golpes del peleador mexicano Incluso en Julio No van con la intención fuerte Bien plantados Con potencia Sí, así es Díaz el rol mexicano Pues desafortunadamente No tiene variedad de golpes Tú, Rodolfo No tiene un plan de pelea Simplemente va para adelante Como caballito de pelea Recibiendo golpes Ahí lo cacha Con ese bumper de derecha Fuertísimo, Rodolfo Ese le hizo daño Y le sigue castigando Y le repite Ahí también al rostro Se sirve con la cuchara grande Milán Melindo Soportando el castigo Ahí el peleador mexicano Que sin embargo No se avilana Y viene hacia adelante Desmaya ligeramente la guardia Incluso Milán Melindo Como invitando A Tecuapetla Para que entre Y busque el intercambio de golpes Ha sido un buen episodio Para el filipino Ha conectado prácticamente Todo lo que ha enviado En este número 7 Ahí toma un ligero respiro Pero la calma Es solamente presagio De la tormenta Que le puede caer De nueva cuenta Al peleador mexicano Que ha perdido Contundencia Potencia Y velocidad Y ahí lo vuelve a prender Milán Melindo Y la izquierda También trabajando De nueva cuenta Hace el intento El mexicano Es cierto Es valiente Tiene orgullo Pero las ganas No son suficientes La mazón Sí, correcto Rodolfo Es que mira Está haciendo una pelea Relativamente cómoda Milán Melindo Pero también lo está haciendo Muy ordenado Muy limpio A su trabajo Me parece admirable Lo del filipino Ha hecho un trabajo Casi diría perfecto Milán Melindo Aprovechando cada instante Cada momento Para conectar A este peleador mexicano Que tiene un corazón Sote Que no le cabe en el pecho Y sigue ahí en la brega Tratando de encontrar De alguna manera A Milán Melindo Que se le hace de humo No lo encuentra Y la situación Luce cada vez más complicada Para el peleador azteca Estamos entrando ya A la recta final Del capítulo número 7 Incluso tengo la sensación De que Milán Melindo Si se decide En el momento En el que lo determine Pudiera Llevarse la victoria Si viene una aceleración Una cedilla de golpes Presionando al mexicano Esto pudiera concluir Por lo pronto El capítulo número 7 Termina en la casa del boxeo Bueno señores En vuelta El octavo episodio A punto de comenzar Esta es la magia La magia del campeón Fíjate Carlitos Que entre más Pasan los rounds Esperando que el filipino Baje el ritmo Pero no Se va viendo mucho mejor Y ahí lo agarra Con ese upper derecha Perfecto Carlitos En la punta La barba Que el mexicano No sé cómo Diablos lo aguantó La verdad Porque le dicen El diablo yo creo Por eso lo aguantó Pero el filipino Peleando sumamente Una pelea casi perfecta Y sabes que Milán Melindo Con una agresividad enorme Eso también Termina por ganar Dentro del condicionante De la pelea Muchas cosas Julio Si fíjate Esperando que el filipino Baje el ritmo Pero no Al contrario Cada round Lo va subiendo Lo va subiendo Cada vez más Definitivo Señora Sonora Campana La única La más importante La tarjeta De Lama La maramita 10 puntos para Milán Melindo 9 puntos para Martín Teicuapetla Se hace muy dura Se hace muy larga La pelea para Martín Camino empedrado Al infierno Y vean la condicionante Como cambió Lo que decíamos tanto Julio César Chávez Reiteraba también Eduardo Lamazón Su servidor también Cuando empieza a ser Más ofensivo Milán Melindo Habla de comodidad Arriba del cuadrilátero Y es lo que está haciendo En ocasiones va hacia atrás Pero en ocasiones Termina por avanzar Y meten demasiados predicamentos Al mexicano El mexicano Repetimos Estrategia No tiene una sola Más que atacar como puede Intenta de alguna Otra forma Pero va golpe por golpe Lo va midiendo casi A grano por grano Y Milán Melindo Van a gastar Con una sola mano Entra abajo Julio Le pegó abajito Así es Y fíjate Carlitos También Carlitos Fíjate que el mexicano Anuncia mucho los golpes Carlitos Entonces cuando el mexicano Tire ya El filipino ya viene Con ese gancho de izquierda Abajo o arriba Sí Fíjense nada más Tan pronto estira la mano Como bien dice Julio Ya viene la reacción inmediata De un contragolpeador Rama Sí Está ahora Sobrellevando la pelea Esa aceleración Que mencionábamos No la quiere provocar Milán Melindo Porque Todo está muy controlado Para él Y para qué correr riesgo Y termina por meterle otra vez Señores Qué gancho más sabroso Entra Martín Se queda ligeramente parado Ataca Da un pasito ligero Milán Melindo Y vuelve a encontrarlo Es como está queriendo trabajar Con golpes y rachas importantes Tres, cuatro golpes Al estilo Pacman Pacquiao Termina por bailar un poquito Se sale de esa zona Pero lo deja también salir Tecuapetla Mi querido Julio Era para encerrarlo Allí en las cuerdas E irte con todo Sí Carlitos Pero no le puedes pedir mucho Al mexicano La verdad Porque le faltan recursos Le faltan recursos técnicos Le faltan recursos De 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 esquina El mexicano es muy joven Pero él está haciendo su Su pelea Es la única forma Que él Que él tiene de pelear No tiene otra No tiene otra No tiene otra forma Intenta otra vez Último minuto De este octavo episodio Y vean a Milán Melindo Bien lo decía el Amazon Cómodo Tranquilo Haciendo su boxeo Realmente puro Es decir recibe Algunos golpes Se da espacio Y termina por atacar Con rachas importantes La izquierda La mano más educada Sin duda alguna Lava Ahí está colocando Esa izquierda Es que en el libro Del boxeo Cuando el mexicano Cuando el mexicano Lanza los golpes Para él Contragolpear Muy bien Vean a Termina por dar Un pasito Saca de espacio De tiempo Y de distancia A Tecuapetla Que se vuelve a tragar Señores Una izquierda Enganchito Sabrosa Dura Poderosa Y después Señores Suena la campana Milán Melindo Camina tranquilo El que esté en problemas Es Tecuapetla Se hace adulta La pelea Y continúa El dominio Del peleador Filipino Que tiene Totalmente Dominado Al mexicano Si Fíjate Rolfo Fíjate Como lo cacha Con esa mano derecha Ahí Inclusive Se está dando El lujo El filipino De jugar Con el mexicano De hasta Acomodarse Para tirar Los golpes Pero tú Rolfo Mira Ahí lo cacha Con esa izquierda Muy bien También arriba Creo que El mexicano Solamente El knockout Podría Podría salvarse De una derrota Tu rol Gran entrada La que tenemos Aquí en este Mall of Asia Arena Paseisiti En Manila Filipinas El público Gozando en serio Esta cartelera Boxística Donde los mexicanos Por supuesto Son garantía Vamos con la tarjeta De Don Lama 10 puntos Para Milán Melindo 9 puntos Para Martín Tecuapetla Para destacar El valor indomable De Tecuapetla Mira 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 Muy abajo Ese golpe Y es reiteración Bien podría venir Un punto de descuento Vamos a ver Que hace el referee El valor indomable Del mexicano Te decía Rodolfo Que va para adelante Como si nada hubiera sucedido En los ocho rounds anteriores Pues no es el primero Que recibe Y este sí Verdaderamente Muy abajo Del cinturón Vamos a ver Que es lo que decide El señor Robert Hoyle Yo no me subo a sobarle Porque estoy muy lejos No te queda No te queda a mano Es un esfuerzo Creo que Barrera está más cerquita Eso sí está ahí pegadito Pegadito al ring Dándole el tiempo suficiente Al peleador mexicano Para que se recupere En su totalidad No hubo descuento de puntos Pues no se lo descontamos Me parece que se lo merecía Lama Sí posiblemente Es criterio del referee En este caso Bueno pues aquí está Otra vez Tratando de aproximarse Martín Tecuapetla A este Huidizo Peleador Que ha hecho Un buen trabajo Huye pero solamente Por instantes Porque cuando es necesario Ahí está el contragolpe Y la respuesta inmediata Castigando de nueva cuenta Ale de Guadalajara Que no lo alcanza Cuando tira los golpes El peleador azteca Ya no está ahí Para recibirlos El filipino Gran campeón mexicano Así es Fíjate Tú este Rodolfo Tú sabes que Las balas perdidas Existen Puede venir un golpe Pero yo no le veo Chance al mexicano Con todo respeto La verdad Y creo que el mexicano Como dijo El Amazon hace rato Trabajando Puede llegar más lejos Yo creo que Para qué tanto Tanto golpearlo Yo creo que Si no tiene chance De ganar la pelea Pues en la esquina Deben decirles Vamos parando la pelea Porque este muchachito A lo mejor con el tiempo Nos puede dar Muchos más frutos Creo que lo que puede dar Martín Tecuapetla Que ha quedado ya demostrado Ya lo dio Ya lo dio Y no es poco Realmente Dentro de sus capacidades Talentos Y habilidades En este momento Ha hecho Un buen trabajo Campeón Así es Así ha hecho Un buen trabajo Por recibir golpes Porque es mexicano Es fuerte Es joven Pero tú sabes Que con eso No se ganan las peleas Rodolfo Se ganan con inteligencia Se ganan tirando golpes Se ganan conectando Los mejores golpes Y creo que el mexicano Desafortunadamente Pues no lo está haciendo Ahí hace el intento Martín Tecuapetla Ha sido un buen episodio Para él Ha cambiado Ha cambiado su accionario La pelea Va para adelante Ahora Tecuapetla Buscando otra cosa Buscando acelerar un poquito Probablemente Ese mandato de la esquina Pero lo está intentando Estamos ya en el último minuto De este capítulo Bien metiendo la mano izquierda Y la derecha Martín Tecuapetla Me ha gustado En este capítulo Ha alcanzado a conectar Ha presionado En todo momento Al peleador Filipino Se ha puesto A distancia Para no recibir El castigo Ahí está Tecuapetla Todavía luchando En este capítulo El número 9 Y no lo deja salir Hacia un costado Incluso ahí Con el brazo izquierdo Le detiene la salida Y alcanza a conectar De nueva cuenta Buen capítulo Para Martín Tecuapetla Este noveno Aquí en Manila, Filipinas Últimos instantes Ya Últimos segundos De este capítulo Número 9 Busca conectar Otra vez ahí El mexicano Y con el juego de cintura Se quita la combinación El aviso Ya se escuchó Vamos a terminar Este capítulo El número 9 Cerrando con velocidad De manera ciclónica El mexicano Así terminó El noveno Bueno señores Décimo episodio A punto de comenzar Esta magia La magia del campeón Bueno creo que me equivoqué Fíjate Carlitos Porque creo que el mexicano Pues repuntó un poquito Fue hacia adelante Creo que fue su mejor round O será que el filipino Se reservó un poquito Tú Carlitos Casi no tiró golpes El que estuvo tirando golpes Fue el mexicano Forzó la pelea De principio a fin Todo el round Y creo que Para mí Para mi gusto Se llevó el round Pero vamos a esperar A ver qué dice Don Lama 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 Pues terminó Terminó por responder Ligeramente al mexicano Ahora que siga Que insista Es cierto Milán Melindo También agarró El episodio Un poquito para caminar Para darle un poquito De bola De lona Y también terminar Por absorber Menos el castigo Señores ahí está El estimado De la tarjeta extraoficial De Eduardo De la tarjeta extraoficial Un cabezazo Y después le dice ¿Te acuerdas de esta? Pues ahí te va Lama Sí, ahí está Otro golpe abajo Fue una pelea limpia Hasta ahora No necesitamos Nada de esto Pero seguramente Como el mexicano Es también un bauzador limpio Esto fue un Un sin intención ¿Recuerdas, Julio? Un golpe que te hayan dado Así que te hayas sacado De concentración Uta Me dieron varios Varios, varios Inclusive Te cuento ¿Ah, sí? Sí Bueno, ya me contarás Y luego te lo enseño Órale Está bueno Para que veas cómo me quedó Órale Se ve que te quedó Bastante Lastimado, ¿eh? No, no, no Bueno, intenta ahora Tecua Petla Pero sigue insistiendo Bajo lo mismo Entra buena Ataca justamente con izquierda Se queda en terreno cortito Pero Milán Melindo Sigue insistiendo abajo Los ganchos Siguen siendo el valor Más importante Que tiene Milán Melindo Para salir de esa zona Entra bien Tecua Petla Entró con izquierda La recta izquierda La repite Y termina por hacer daño Lama Bueno, es que se ha soltado Sorpresivamente Tecua Petla Después de ocho rounds En los que había recibido Mucho castigo Y ahora está haciendo cosas Que verdaderamente Son insólitas Nos está sorprendiendo bien Y nos está sorprendiendo Perdón, Garito ¿Será porque Milán Melindo dejó De tirar el golpe? Sí, sí ¿Será porque está cansado? ¿Lo está dejando trabajar El mexicano? Está dejando trabajar El mexicano Pero también se descaró El mexicano Que es lo que necesita En tierra extranjera Necesita eso Descararse Decir No me importa dónde esté No me importa Viva México Claro Que siga pegando Si es lo que trae Que siga Que insista Vea cómo se agacha Ligeramente ya le encontró El modo también A Milán Melindo Para que este no le busque La defensa Termina por amarrarlo Ataca otra vez Termina por meter Buen gancho Entra otra vez con derecha Puede ser el momento Señores Se cayeron las voces filipinas Vuelve a entrar el mexicano Paradito Se sostiene Y sigue trabajando ahí Julio Sí, fíjate El mexicano está repuntando Carlito Golpeando muy bien Al cuerpo Golpeando arriba Milán Melindo Dejó de tirar golpes Solamente yendo para atrás A lo mejor está cansado Está cansado Carlito Está cansado Julio, bueno Intenta otra vez Y vean lo que hace Tecuapetla No ha dejado De trabajar En terreno cortito Vuelve a mandar otra vez Le cuesta sacar los impactos Tiene que hacer Un esfuerzo adicional Pero poco a poco Empieza a hacerlo Mirad Melindo Al contrataje Con alegría Estamos viendo Una pelea rara Es extraño Que un boxeador Que ha recibido Tanto castigo Ocho rounds Este haciendo Lo que está haciendo Y se descarga El mexicano Viene adelante Es una camada Se pone ese abrazo En la casa En la casa En el boxeo Ya adulta La pelea Capítulo número 11 Y ahí está el mexicano Todavía en la intentona Todavía buscando Arránquese con la magia Gran campeón mexicano Ilumínenos Sí, aparte Repuntando el mexicano Tú, Rodolfo Ahí se dio un cabezazo Y también golpeó Un poquito abajo Pero creo que el mexicano Teniendo sus mejores rounds Tú, Rodolfo Yendo para adelante Golpeando abajo Golpeando arriba Bien, bien por el mexicano Que lo teníamos ya Casi muerto Saludos a toda La República Mexicana En este día De las mamás A las mamacitas A todas la mazón Venga tu tarjeta Diez puntos para Martín Tecuapetla Nueve puntos para Milán Melindo ¿Qué reacción tan penosamente Tardía de Tecuapetla En la pelea? Yo tengo cuatro puntos Adelante a Melindo Y faltan dos rounds Pues aquí está el mexicano Que va hacia adelante Se acomodó En los dos últimos episodios Martín Tecuapetla Ha hecho un buen trabajo Y pareciera que incluso Le entró una inyección De condición física Lo veíamos ya tirando Golpes sin potencia Sin fuerza Y de pronto ha repuntado También en este renglón Gran campeón mexicano Así es Así es, Rodolfo Tienes mucha razón Rodolfo, quiero aprovechar Para mandar un saludo A este A Amalia Que me dio tres hijos preciosos Un saludo Hoy es el día de las madres Y también para Miriam Que me dio una hija preciosa Un beso para ellas Por supuesto Y aprovecho también Para Pati La mamá de Leonardo Y de Daniel Muchísimas felicidades En este Su día Todavía disfrutándolo Y aquí viene El peleador mexicano Intentando hacer algo En estos últimos 12 capítulos Ha tomado distancia Ha ganado también En movilidad Milán Melindo Cambiando de perfil Ahí por un instante Tratando de mostrar Una variante Y la próxima semana La mamá Nos vamos a LA A Los Ángeles Al fórum de Inglewood ¿Conoces bien ese escenario? La mamá Reabre el fórum de Inglewood Con una gran pelea De boxeo Márquez Alvarado Ahí estaremos La próxima semana El que lo conoce bien Soy yo, Rodolfo Bueno, yo también ¿Cuántas veces peleaste ahí, campeón? Bueno, ahí peleé tres veces Pero ahí me coroné Por tercera ocasión Fui el primer mexicano En ganar tres títulos mundiales Y ahí lo gané En el fórum de Inglewood Ah, bueno Pues mira Estaremos Haciendo Pues una semblanza interesante De lo que es ese lugar Tan representativo Para los grandes campeones Para los históricos Del boxeo mexicano Como tú, campeón Así es Y esperemos que este sábado Rodolfo Márquez Salga, salga Con los brazos delante Pues está hecha la invitación Para que la próxima semana Esté con nosotros Por supuesto A través de Box Azteca 7 En la casa del boxeo En esta pelea Los dos se sorprenden al revés Ya dijimos ¿Por qué sorprende Teco Apetra Con su resurrección A esta altura de la pelea? Pero también me sorprende Melindo Que no logre No logre No logre En tres rounds Sí La mamá Creo que bajó mucho el ritmo Demasiado De una se descifló Incluso vemos que tiene Ya una lesión Ahí En el epómulo izquierdo Seja izquierda Milano Melindo El mexicano Está haciendo un buen trabajo En este capítulo Número 11 Tratando de meter El acelerador Todavía Todavía se puede Una pelea Que la veíamos Incluso Totalmente dominada De pronto Esos cambios Que se presentan En una contienda Y es que en el boxeo Como en ningún otro deporte Gran campeón mexicano Nada Nada No Hasta la última campanada Lo veo cansado A Milano Melindo Tú Rodolfo Aquí viene Martín Tecoapet A contestar A Milano Melindo Lo hace retroceder Le mete la mano izquierda Y repite con la derecha Los instantes De la noche Y rante La última llamada El mexicano Episodio número 12 A punto de comenzar Pero antes Señores La magia La magia del campeón Que reacción tuvo Tecoapet Lamegulio Sí Fíjate Carlitos Que buena Muy buena Nación del mexicano Aún así Carlitos Creo que Solamente Lo caos Lo salva De una derrota Pero es buena noticia Yo también pienso Lo mismo Mi Julio Es buena noticia Que hayan reaccionado Si presión Presión Mucha presión Julio Sí Pero este muchachito Hay que cuidarlo Carlitos Es lo que te digo Hay que pulirlo Un poquito más Porque este muchacho Tiene futuro Bueno señores Ahí está Va a sonar la campana En cualquier momento En el momento Que el propio Refere Termina por decir Último episodio Señores Los dos que se vean De frente Trabaja 10 puntos Para Martín Tecuapetla 9 puntos Para Milán Melindo Si la pelea Fuera 15 round Gana Tecuapetla Pero falta uno Bueno señores Atención Puede todavía Tiempo es esperanza Y es lo que tiene Porque la mano Es un chito Claro que sí Ahí está esta posibilidad Intenta otra vez No deja de mandar Golpes Eso es importante En el caso De Milán Melindo Se ha conformado Ligeramente Empieza con algunas ráfagas Empieza a mover la cintura Pero Tecuapetla Sigue trabajando No puede Cascar Y trasciertar Con el mate Con derecha Únicamente 3 puntos La diferencia No lo va a conseguir Necesita noquear Necesita pensar en noquear Si solamente Enlocado Carlitos Le daría la victoria Pero todavía faltan Dos minutos Carlitos Y vamos a ver Vamos a ver Que pasa Carlitos Porque la dala Te desechaste Como no caramba Y es lo que necesita Pensar Tecuapetla Sigue mandando Sigue atacando Termina por retroceder Ligeramente Ante la reacción También del filipino Y Milán Melindo Esconde la cabeza Saca en la posición ofensiva Y sigue atacando Bien por Tecuapetla Vean nada más Donde pone la cabeza Lo hace con intención De estorbarlo De lastimarlo De lanzarle el cuerpo Hacia el frente De la mano Tecuapetla En mi tarjeta De los primeros 8 rounds Solo ganó uno Cuando él vea el video No lo va a poder creer Por la reacción tardía Me refiero Qué lástima Yo creo que terminó Por calentarse el cuerpo Y la mandíbula también Le pegó fuerte al inicio Y fue trabajando A poco No yo creo que se cansó Me lindo Carlitos No Puede ser Pero qué bueno Que la aproveche Tecuapetla Qué pasa si Tecuapetla Hubiera iniciado Con mayor energía Al inicio Pues igual rescata Dos episodios Que ahorita estarían Hablando de una pelea Mucho más pareja Tienes toda la razón Adentro Ah sí Definitivo Ni me habíamos lo cuenta Bueno señores Termina por atacar ahora El propio Martín Tecuapetla Ataca de manera lateral Vuelve contra Pero vean lo que hace Milán Belindo Termina por atacar De manera frontal Ahí está pegando Tecuapetla En el último round Una labor muy meritoria En tierra Filipina Intenta otra vez Termina por abrazarlo Milán Belindo Vigunio Te escucho Ay Carlitos No te das cuenta Que ha tenido Bueno y no Hablando de eso Fíjate Muy bien por el mexicano Carlitos Hablando El mexicano Repuntando Entonces Carlitos Le ponen la cabeza En frente Para no dejarlo ver Creo que eso Es una buena estrategia Porque le ha funcionado bien Sí porque el que se estrella En la cabeza de Martín Es justamente Milán Belindo No ha podido quitárselo De encima Esa presión Debió haber sido Desde el inicio Vean como choca Se encuentra perfecto Y después termina Por atacar Viene el ataque lateral Uno, dos Y en el caso de Milán Belindo Ya no quiere mucho Ya no quiere nada Lama Fue el cierre Del mexicano Que va a ganar Por abraz Tenente el último raro Y se dan cuatro al hilo Izquierda Y derecha Y Milán Belindo Entra con la reacción pública Termina por sacudirlo Martín otra vez La posición ofensiva Va a intentar Lo rechazan Entra izquierda Buenísima para el mexicano Ataca Martín Otra vez termina Por envolverlo Mete gancho Otra vez termina Por quedarse en guantes Y después sigue atacando Va hacia adelante Julio, Julio, Julio Vamos, vamos, vamos Buenísima pelea Buenísima Una pelea De Tomilán Dos más Adelante Martín Termina por meterle la cabeza Va a sonar la campana Entra Robbenjohn Para separarlos Ataca Milán Belindo Entra perfecto Tecuapetla Saca todo lo que tiene Que lo saque Que lo viste Y suena la campana Lama, lama, lama La tarjeta Diez puntos Para Martín Tecuapetla Nueve puntos Para Milán Melindo Tengo 115 a 113 A favor del filipino Ay, ay, ay Que hubiera pasado Tomi Julio Si reacciona Antes tecuapetla Otra cosa Otra cosa Nos cantara Caralitos La verdad es que Fue una pelea Complicada Para el mexicano De inicio Termina por calentar Algunos rounds Y vean la ceja Por parte de Milán Melindo Se la castigaron Lama Se la castigaron duro Se la castigaron duro Sobre el final De la pelea Yo creo que hay Incertidumbre Aún para el local Hasta esperar La decisión De los jueces Vamos a esperar Es difícil Es difícil Que de visitante Le dieran esta pelea A Martín Tecuapetla Que de todas maneras Se va a llevar Aplausos y consideración De la gente a su casa Si, el asunto Es que los jueces No creo que le vayan A dar tanto beneficio Lo que me queda Perfectamente claro Es que así como Lo decía Julio Rodo Termina por pegarle La condición física A este chico ¿Tú crees que mi tarjeta Lo favoreció demasiado? Lo que creo yo Es que van a castigar Demasiado al mexicano Ah, si ¿Quién está bien? ¿Los jueces o...? No, estás bien tú Yo creo que los jueces Allá en Filipinas Le van a recargar La localía Las repeticiones Los mejores momentos Los mejores instantes De la contienda Fue de 12 lados Esta contienda Como una moneda Primero El mayor lapso De dominio De contundencia El peleador mexicano No alcanzaba A tomar la distancia Ofrecía siempre La oportunidad Para que el filipino Castigara Pero después La reacción En los últimos rounds Llegaron del mexicano Bueno señores Escuchamos la decisión final El presentador Espero no las de en tacalo Y sea en inglés Para poder interpretar este asunto Ladies and gentlemen Here at the Mall of Asia Arena Pinoy Pride 25 After 12 rounds of boxing We go to the scorecards Judge Salvin Legumbay Scores the fight 114 114 Even 114 empate Edward Liga Scores the bout 116 112 Melindo Para Melindo And judge Gerald Tomodon Scores the bout 115 113 113 113 For Melindo Your winner Por decisión mayoritaria Se la da a Melinda Pues nos sorprende Lama Le dieron empate Y trasgreden todo Lo que habíamos dicho Nosotros Bueno Un resultado muy digno Muy digno Muy digno Casi casi como si no hubiera Perdido Tecuapetla De visitante En Filipinas Yo creo que Se tiene que tener El aliento suficiente Después de esta pelea Para ordenar Su carrera Y buscar objetivos Aspiracionales Importantes Muy bien Muy bien Por mí Carlos Señores Marco Antonio Barrera Está ahí pegadito En el cuadrilátero En el red site De Boxa Azteca 7 Marco adelante Te vemos Te escuchamos Compañeros de Boxa Azteca Team Fíjate que los nervios Están aquí prevaleciendo Aquí en el vendaje Pedían que le retiraran El vendaje a Moisés Fuentes Siendo que Era primero la gasa Después la tela adhesiva Y así sucesivamente Pero ellos pedían Y exigía a la comisión Aquí de Manila Que tenía que ser Un vendaje Estilo amateur Cosa que en las leyes Internacionales Del boxeo Te dicen todo lo contrario Pero bueno Entre dimes y diretes En poquito de empujones Pudimos llegar a un arreglo Cuando llegó el supervisor Internacional de la OMB Y ya nos dio luz verde ahí Pero los nervios Están aquí A todo lo que da Más que el clima Está de caliente Así es que En un momento Ya viene Ya viene con ustedes Moisés El titán de los pesos Chicos Fuentes Regresamos con ustedes Compañeros Gracias mi narco Sí, el titán De los pesos pequeños Y es que Moisés Fuentes Es muy alto Para la categoría Caramba Ese es el ambiente De estar de visitante Que te estén molestando Que te estén diciendo El vendaje Que de repente Hay que luchar Por ese tipo de situaciones Mi Julio Ahí viene el titán Moisés Fuentes Así es Ahí viene el titán Como tú lo acabas De decir Carlitos Es una pelea complicada Una pelea dura Pero vamos a ver Vamos a ver si se trae El título para México Mi Lama Este chico es un descarado Justamente cuando está peleando En el patio de su casa O fuera del pelea De la misma manera Lama Se le escapó por poco La ecuación de este chico Señores Es la potencia No tanto la velocidad Él sabe atacar con potencia Así señores Justamente ahí viene Don Inietes Rodó Aquí viene este hombre A diferencia de la actividad Que tuvo Moisés Fuentes De tres combates Luego de haberse enfrentado Al mexicano Él solamente tuvo un pleito Fue contra otro peleador azteca El Sammy Gutiérrez Al que noqueó En apenas tres capítulos Se enfrentaron Este par de peleadores En marzo del año pasado Fue un empate mayoritario Muchos vieron ganar Al peleador mexicano Así que se le presenta La oportunidad de venganza Y hacerse del campeonato mundial Don Inietes Es un protegido Un entenado de Manny Pacquiao Cómo lo quiere Lo trata perfecto Y aparte boxea Como un verdadero guerrero Julio Te escucho A ver Aquí en la mesa Les quiero decir Me están haciendo una propuesta Ustedes cómo la ven Una propuesta para Omar De pelear con Brandon Ríos Cómo la ven ustedes Es una pelea difícil En Super Welter Sería Una pelea interesantísima Un Brandon Ríos Que soporta castigo Que es más pequeño que Omar Yo creo que la ventaja de Omar Es el peso Es como yo la veo ¿Qué consejo me dan? Yo creo que tómalo Que nos diga el campeón mexicano Cómo va a pelear Omar Si pelea Como contra el maromérito No le veo posibilidades Pero si pelea Como en la última Pues le veo Grandes posibilidades De crecer No, tendría que pelear Mucho mejor Para poderle ganar Tenía que cambiar Su entrenamiento Todo eso Para poderle ganar Y tener más velocidad Que la tome campeón Que se prepare La disciplina ya la adquirió Que la tome Ok Posiblemente la agarremos Para el 19 de julio ¿Y qué pasó con Julio? El junior Mi hijo ahorita Voy a platicar mañana con él Mañana domingo Y vamos a Aclarar varios puntos ahí Bueno señores Todo esto en torno a la familia Chávez Ahí está Donnie El Ajas Nietes Bueno señores Repito Este chico Realmente tiene toda esa herencia De Manny Pacquiao Velocidad y potencia La división de peso Minimosca Ha dado 86 Campeones mundiales En 1975 Se resucitó Esta división Que tuvo antecedentes En los años 20 Del siglo pasado Franco Udela Fue el primer campeón Ganándole al mexicano El duende Martínez Celebra Donnie Nietes Estar justamente En su casa La verdad es que El atrevimiento Yo se lo aplaudo Justamente al titán De los pesos pequeños Que es muy fuentes No es fácil Después del peleón Que dio justamente En Filipinas también Que le ofrezca La posibilidad Y diga En Manila En Manila Voy para allá Y voy por el título Eso lo reconozco Y lo aplaudo mi Julio Si esos son Los grandes peleadores Que van a la tierra Del campeón Y se traen el campeonato Como el gallo Estrada Si definitivo Como el gallo Estrada Que terminó por hacer La Macao Robert Bird Será el referee En turno Otorgado justamente Por la organización Mundial Bueno aprovechando Que voy a abrir Muy pronto ya En Culiacán En la clínica Ya se pueden Ir escribiendo Para que se apunten Ahí la verdad Ahí está Clínica Baja De Culiacán Pueden llamar El teléfono Para irse ya Tomando su lugarcito Y ya tenemos Tres lugares Bien definidos Que es Carlitos La Amazon Y Rodolfo Perfecto Bueno pues Ahí guárdanos Un tantito Yo creo que Lama Nos adelanta primero Bueno señores Robert Bird Dando las últimas Instrucciones Lama Que es lo que Tiene que hacer Moisés Fuentes Porque al inicio De la primera pelea De la pelea Del empate A Moisés Le costó mucho trabajo Baja los tres primeros episodios Mira luchar y luchar Sar como ustedes saben No tiene todos Los recursos técnicos De un gran peleador Pero su planta Esto con un gran carácter Con un gran espíritu Moisés es un peleador Un tipo que va para adelante Y arroja todo Bueno señores Robert Bird Termina por revisar Los cuatro puntos cardinales Las dos tres jueces También al tomador de tiempo Al campanero Suena la campana Vámonos De campana Campana Y de esquina a esquina Un campeón Nunca tira la toalla Te cate patrocinador oficial Evita Evita el exceso Arrancó ya la contienda Y va por el campeonato Del mundo Moisés Fuentes El de la capital De la república mexicana Ante Don Inietes El filipino Los podemos identificar Fácilmente Vistiendo la pantaloneta En color negro El peleador azteca Los vivos son en plata Y rojo A los costados Mientras que Don Inietes Vistiendo la pantaloneta En color morado Y ahí con la mano izquierda El mexicano Trata de mantenerlo A raya La media y larga distancia El camino para el azteca De lograr contundencia Aunque tiene que ir para adelante Porque no puede jugársela A la distancia Hay que salir a buscar El knockout Olvidémonos De las tarjetas Gran campeón mexicano Sí, así es Rodolfo Acuérdate que estamos en Filipinas Y ahí tenemos que ganar La pelea por knockout Pero creo que Moisés Fuentes Tiene la estatura Tú Rodolfo Para boxear Para manejar Esa izquierda Esa cruzada Esa derecha Él tiene que manejar Sus pasos laterales No solamente ir para adelante ¿Por qué? Porque Don Inietes Lo puede cachar Con el contragolpe Ahí castigando Con la mano derecha El titán Aproximándose También hay mucha precaución En este arranque De pelea De Don Inietes La verdad que los dos Se lo están pensando Con muchísima calma El primer minuto Y medio Ha sido el típico Momento de estudio Entre uno y otro Ya se conocen Es cierto Ya tuvieron 12 rounds Para intercambiar En metralla Pero esta es una nueva pelea La mazón Los dos están haciendo Ese ejercicio De tirar el 1-2 Esto todavía no es pelea Están buscando la distancia Acomodarse para pelear Aquí de nueva cuenta El titán Ahora buscando A la región blanda Viene mostrando La guardia ceñida Don Inietes El que todavía Es el campeón del mundo Intenta arrebatarle Su título Precisamente Bien metió el ganchito Ahí a la región blanda Moisés Fuentes Se ve muy bien Preparado físicamente No puede estar mejor Moisés Fuentes Pero ahora hay que establecer La estrategia adecuada Tener el empuje La valentía Y conectar Con certeza Los impactos Para que esto se pueda decantar A su favor Se está escapando ya Este primer capítulo El tercero Sobre la superficie El señor Robert Bird De mucha experiencia Ya en peleas De campeonato del mundo El filipino Soltando golpes Pero solamente A los brazos De Moisés Fuentes Es un primer capítulo Diría yo Difícil Difícil De calificar Con lo que hemos visto Hasta el momento Ya nos dirá La mazone Por lo pronto Últimos instantes De este primer episodio Está en disputa El campeonato mundial Minimosca Para la organización mundial De boxeo Intenta Ahí con la mano izquierda Moisés Fuentes Moisés Fuentes Se escucha ya El aviso Últimos 10 segundos Hay expectación Hay preocupación También en el público Filipino Saben que será Una guerra difícil También Para el suyo Hay una expectativa Señores Silenciosos En la arena La verdad Es que eso hace parejo El combate La magia La magia Del campeón Mi Julio Bueno Carlitos Por lo que vi Creo que vi un run Complicado De calificar Pero veo Moisés Fuentes Un poco tenso Carlitos Y eso no me está gustando Debe de relajarse Un poquito más Manejar mejor Su distancia Manejar su jab Su cruzado derecha Pero sobre todo Relajarse Relajarse Porque lo veo Muy apretado Como tiran los golpes Que si me gustó Del titán Los ganchos hacia el cuerpo Eso sí Fluyen Pegaron Hicieron daño Que no me gustó Lo dices perfecto Julio Quiere pegar De un golpe A acabarlo todo Y se está yendo en banda Demasiada tensión Señores Sonó la campana La única La más importante La tarjeta de Don Lama 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 la mitad 10 puntos para Don Inietes 10 puntos para Moisés Fuentes Para mí Clavado fue un run igualado Bueno pues ahí está Así lo califica Eduardo Ramazón Así que tenemos empate Después de un episodio Termina por rebotar Va hacia adelante Don Inietes Ligeramente más cómodo Logró asestar Dos ganchos importantes Ese es el gancho bonito Del propio titán De los pesos pequeños Moisés Fuentes Sacó una guadaña sabrosa Pegó delicioso Julio Sí pero también se llevó Un cruzado derecha De Don Inietes Creo que Moisés Fuentes Como lo acabamos de ver Hace ratito Tú Carlitos Debe de relajarse más Manejarse Esa izquierda Y ese cruzado derecha Fíjate como se abalanza Pero muy apretado Mira Ahí se va en banda Con el cruzado derecha Porque cada golpe que tira Lo tira con todo Debe de relajarse Y manejar un poquito Mejor su contragolpe Y sabes que también Julio Está atacando con tanta fuerza Que está descuidando la defensa Abre demasiado Aparte Calito Y luego Calito Fíjate Calito Como tiene el jack Baja mucho su mano derecha Sí definitivo Y esto lo está buscando Milán Melindo Milán va a boxear A lo que sabe hacer Acazapado Entrar y salir A un hombre que definitivamente Moisés Fuentes Es más lento Entonces va a atacarlo Entra sale Entra sale Generando espacios Y termina por entrar sabroso La derecha pegó la mano Moisés tratando de pegar Con demasiada fuerza En una pelea Que apenas comienza Muy muy ordenado En cambio El trabajo de Don Inietes Le rescato algo A Moisés Fuentes El jack está entrando con poder Pero el jack funciona Señores Si viene precedido De un golpe más Y es lo que no he encontrado El jack entra bien En la derecha Tiene que grabarla O repetir con la izquierda Julio Sí Calito Pero fíjate Calito Como tiene el jack Se avisa mucho El cruzado derecha Entonces lo que hace Don Inietes Nomás da un paso Para atrás Y lo deja Fuera de distancia Y lo está entrampando Termina por entrar A Don Inietes Jugó perfecto al contragolpe Moisés Fuentes Se lanza con el cuerpo Ahí lo cachó sabroso Con la izquierda Entra otra vez Con la derecha Ataca a Moisés Fuentes Termina por quedarse En el pecho Pero Don Inietes Señores Está encontrando el camino Lama 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 Si hay estrategia Un boxeador Debe elaborar Una pelea Debe elaborar Su trabajo La pelea No lo está haciendo El mexicano Si lo está haciendo El filipino El filipino pega El 3 por 1 Algo tiene que hacer Moisés Fuentes Pegó uno sabroso Pero al momento de salir Le atacaron con 3 Julio Si así es Calitos Porque no tiene un plan Definido de pelea Calitos Creo que se está yendo En banda mucho Con esa mano derecha No está manejando La distancia No está manejando Su larga distancia Debe manejar ese jack Pero sobre todo Ir con ese cruzado De derecha Rápidamente Calitos No avisarlo No jalar el cuerpo Para atrás Y mira Le anularon justamente El jack Don Inietes Se ha quedado En terreno cortito Y el jack De Moisés Fuentes Es lento No está trabajando Como debería Últimos segundos De este segundo episodio Moisés Fuentes Está navegando En aguas complicadas Porque no le ha encontrado El modo a Don Inietes Y Don Inietes Tranquilo Boxea Alarga ligeramente el paso Los golpes poderosos Por parte de Moisés Fuentes Vuelve entrar En 2, 3 ocasiones Descuida Lanza a la derecha Con tanta potencia Vuelve entrar Don Inietes Que ya no encontró la medida Momento complicado Por el mexicano Hay tiro Hay tiro Pero hay problemas En la casa del boxeo Vamos para el tercer capítulo Pero antes La magia Que solamente tiene El campeón mexicano Julio César Chávez Mal empieza la semana Para este Para el que ahorcan el lunes Para el que ahorcan el lunes Tú, Rodolfo Fíjate Mira cómo lo cruzan Con esa mano derecha A este A Moisés Fuentes Que lo veo un poco rígido Lo veo un poco tenso No se está relajando Y en el pecado Está llevando la penitencia Tú, tú, este, Rodolfo Ahí está El filipino Flash Que lo tendremos Próximamente también A finales del mes de mayo El 31 de mayo En actividad El Amazon Ya viene la campana Y que también venga De una vez La tarjeta Que dicta Que manda La tarjeta El Amazon 10 puntos Para Don Inietes 9 puntos Para Moisés Fuentes No me gusta lo que vi Moisés Hay que empezar de nuevo Olvidar lo acontecido En los 6 primeros minutos De pelea Y empezar de nuevo Alcanza a conectar Aquí el titán Bien metió El ganchito A la región blanda Julio César Chávez Cuando el entrenamiento Se manifiesta en exceso De pronto Puede existir Que esté demasiado Apretado Muscularmente hablando Moisés Fuentes ¿Te llegó a pasar Alguna vez? ¿Será eso? No, Rolf Cuando tú sobreentrenas Al contrario No tienes fuerza Los brazos te cansan Moisés Fuentes Se ve que está Bien entrenado Pero lo que no se le ve Es que esté relajado Mira Esa mami izquierda Él quiere Conectarte Un solo golpe Y no Él tiene que conectar Golpe tras golpe Si el local viene Que llegue por sí solo Hay que soltarse Quitarse de encima Esa tensión Esa presión Que de alguna manera No lo está dejando ser A Moisés Fuentes A todos los furiosos Tuiteros Recuerden Arroba Boxa Azteca 7 Ahí tienen toda la información Todos los detalles De la casa del boxeo Saludos a toda Toda la República Mexicana Que está En comunicación constante A través de esta vía Arroba Boxa Azteca 7 Castigando ahí A la región blanda Moisés Fuente Pone tierra de por medio El filipino Busca de alguna manera Reaccionar Moisés Fuentes Aunque en velocidad Lo seguimos viendo Todavía falto De esta lama No es tarde La pelea Ojalá que mejore Moisés Puede reaccionar En un combate Que está Sobrellevando mal Tiene buena esquina Creo que podemos ser optimistas Todavía Pero necesitamos una reacción Ahí buscando Conectar con la mano derecha Y otra vez Se vuelve a hacer El intento Bien plantado Moisés Fuentes Lanzando la combinación Pone tierra de por medio De nueva cuenta Don Inietes Manifestándose mejor El boxeo Ahora de Moy En este tercer capítulo Puede venir La reacción No lo alcanza No lo encuentra Se le hace de humo Ahí Don Inietes Y ahora gira 180 grados Para buscar Una mejor perspectiva El peleador filipino Estamos entrando ya A la recta final De este tercer episodio Mete bien La mano izquierda Don Inietes Desmayando ligeramente La guardia El Moy Fuentes Puede ser complicado Y otra vez aprovecha El peleador filipino Gran campeón mexicano Si así es Creo que Moisés Fuentes Está teniendo Un round Mucho mejor Claro Forzando la pelea Ay no Ese gancho Me gustó Muy bien Le faltó rematarlo arriba Aunque también Se llevó un gancho De izquierda arriba Pero creo que Moisés Fuentes Debe El igual de tirar Ese gancho Hace abajo también Cuando lo tira hacia abajo También va a dar un poquito Para arriba Últimos instantes Se termina ya El tercer episodio Se presenta La reacción Del peleador mexicano Todavía hay mucha lona Que recorrer Aquí en la casa Del boxeo Vámonos para el cuarto Señores Pero antes Sí la magia La magia del campeón Bueno Creo que Es un round Difícil de calificar Tú Tú Carlitos Aunque mira Moisés Fuentes Cierto reaccionó un poco Pero también se llevó También varias combinaciones Creo que Moisés Fuentes Debe de Cuando golpea el cuerpo Tú Carlitos Debe de De jalar el gancho Para arriba Ya que Ya que está bastante bajito Este dominete Y bajarlo Y bajarlo de Jalarlo de Ópera hacia arriba Bueno señores Ahí está toda la fanaticada Filipina A través de Boxa Azteca 7 Desde Manila en Filipinas Va a sonar la campana En cualquier momento Así lo hace La tarjeta de 10 puntos para Don Inietes 9 puntos para Moisés Fuentes Moisés no aparece Para mi gusto Todavía en la pelea Lo hizo un poquito mejor Pero necesita más En el boxeo señores Se trata también De la estrategia Y la administración Y en el caso de Moisés Fuentes Está pegando con tanta potencia Que empieza a sentirse Ya el desgaste Muy temprano para él Pega con tanta fuerza Falla en ocasiones tanto Que apretar demasiado el cuerpo Le está generando un desgaste Y empieza a caminar lento Lo cual evidentemente Le favorece a Don Inietes Que encuentra mucho más ritmo Julio Carlitos Si tú te das cuenta Carlitos Está tirando muchos golpes curvos Claro Y debe tirar De abajo Hacia arriba Carlitos Para conectarle al filipino Ha metido todos los curvos Menos el óper Y es el que necesita meter Julio Ese mero Carlitos Intenta otra vez Alguna otra forma De encerrar a un Don Inietes Que tiene mucho más ritmo Con las piernas Se queda parado Pero por algunos Ese es el golpe Que tiene que marcar Pero no se necesita Hacerlo con tanta potencia También los golpes falsos Fintar Generar una combinación De golpes es importante Está pegando Golpe por golpe Y vea lo que hace Don Inietes Se queda parado Sin defensa Le sacude la cabeza De fea manera Entra a la derecha Sabrosa Lama 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 Ahora está poniendo Más ganas el mexicano No que no las tuviera antes Pero no tenía Ningún resultado En este momento La pelea de intercambio Franco y Salvaje Me preocupa Que Moisés Fuentes Está bien preparado Pero se está desgastando Se está muriendo Sin asestar Los golpes importantes ¿A qué me refiero? No puede abrazar En el cuarto episodio Necesita pegar con potencia Pero al mismo tiempo Generar una estrategia Pero nada más Don Inietes Empieza a meterle ritmo Suelta señores Un golpe recto Sabroso Justamente de izquierda Julio Sí Está recibiendo mucho golpes Porque es un peleador rígido Un peleador Que no quiebra la cintura Un peleador que simplemente Va como un golpe para adelante Cachando golpes Y así no se ganan Así no se ganan Necesita tener cintura Y después Robert Baird Termina por meterse En un camino Que le desfavoreza Moisés Fuentes Terminó pegar ligeramente Abajo del cinturón Todo Todo se le está juntando Al Moï Al titán De los pesos pequeños Ama Sí A mí me gustó Su actitud Al empezar este round De todas maneras La cosecha no es buena Está arriesgando demasiado Y lo que tiene enfrente Es un gran peleador Lanza la cara Cuando lanza También las manos Y vean lo que hace Don Inietes Le encuentra ligeramente Ahí a Don Inietes Se le facilita Estira la mano Encuentra la cabeza Estira la mano Encuentra los puños Se esconde ligeramente Y no lo encuentra Y Moisés Fuentes Quiere meterle potencia Pero se está desgastando Demás Ahora si ataca Termina por meterlo Encuentra ese ganchito Izquierda Pero Don Inietes También piensa el boxeo Julio Carlitos Lo que pasa Es que Moisés Fuentes Está tirando Puros golpes curvos No está tirando Nada de abajo Hacia arriba Carlitos Que es lo que debe de hacer Y vean nada más Cómo lo rechaza Don Inietes Que evidentemente Tiene mucho más ritmo Termina por rebotar en piernas Ataca de manera lateral Entra Moisés Fuentes Ataca y castiga Últimos segundos De este cuarto episodio Y no puede encontrarlo Se le agacha ligeramente Don Inietes Que ya es dueño del tiempo El espacio y la distancia Y eso le desfavorece Muchísimo al mexicano Se complica Se complica Se complica La pelea Carlitos En la casa En la casa El boxeo Sin preámbulos Ya se aproxima El capítulo número 5 Y escuchamos con atención Que nos dices Con tu magia Campeón mexicano Rodolfo Se complica la pelea Para Moisés Fuentes No haya la fórmula Para poder conectar A un Don Inietes Que se le está moviendo Y lo está peleando El contragolpe Puros golpes curvos Mira ahí se va Con el banda Con esa mano derecha No está tirando nada De abajo hacia arriba No sé por qué Tú Rodolfo Si es bastante alto Creo que Si Boisés manejara Esos super Y esos super de derecha Y esos super de izquierda Otra cosa Otro gallo nos cantara Si se ha basado Como bien apuntas Como bien comentas Gran campeón mexicano Con los golpes curvos Y se los ha quitado Perfectamente Don Inietes Ya las huellas De la batalla Reflejadas En el rostro Del titán Muy Fuentes Venga la tarjeta Al Amazon 10 puntos para Don Inietes 9 puntos para Moisés Fuentes Se le está yendo la pelea Amoy Se ha de reaccionar esta noche Que no le pase lo de Martín Tecuapetla Reaccionar demasiado tarde Y perder posibilidades Y toma confianza Don Inietes El campeón mundial Para la división De los Minimoscas Versión OMB Busca tomar distancia Aquí el peleador mexicano Con la mano izquierda Pero continúa Siendo infructuoso Su trabajo Sigue llevándose Los mejores dividendos Don Inietes La intervención Del tercero Robert Bird En este quinto capítulo Hace falta Una sacudida Pero no del adversario Una sacudida Para que el campeón Que intenta regresar A ser el mexicano El titán Pueda reaccionar En una contienda Donde no encuentra No encuentra el camino Todavía En este pleito Hay tiempo Pero hay que empezar A trabajar ya Y encontrar al adversario Campeón mexicano Fíjate Rodolfo No sé si en la esquina Rodolfo De Moisés Fuentes Le estén diciendo Tira golpes De abajo hacia arriba Más óperes Estás tirando mucho golpe curvo Te estás yendo en banda No lo estás encontrando Trata de golpear Con sellar Golpear con el óper de derecha O óper de izquierda De abajo hacia arriba Así es Los golpes curvos Los ganchos No han llegado A destino final Ahí una vez más Se lo quita con elegancia Don Inietes Y luego lo recibe Con la mano izquierda Esa mano izquierda En forma de recto Que ha entrado En repetidas ocasiones En el rostro De Moisés Fuentes Que sin embargo Tiene los arrestos La condición física Para seguir intentándolo Para ir hacia adelante Sigue con movilidad Don Inietes Y le asesta Tremendo derechazo Al titán Ahí acusó recibo Del impacto Del peleador mexicano Y no lo encuentra Simple y llanamente Se ha puesto A una distancia adecuada Y la cintura Vaya que le ha ayudado A Don Inietes Para quitarse los embates Del mexicano Ahí alcanzó A meterle por fin Una derecha En contrapartida Al escaso éxito Del trabajo de Moy Estamos viendo Un trabajo esplendoroso De Don Inietes Que lo está haciendo Muy bien Ahí busca Otra vez El titán Cerrarle el camino La movilidad No la pierde Don Inietes El público Sin embargo Saben Saben Que es peligroso El mexicano Y están Expectantes Otra vez Hacen falta Piernas Para cerrarle el camino También Ahí a Don Inietes Otra vez Se pone un traje De torero Con elegancia Sale hacia un costado Se quita la combinación Estamos ya En la recta final Del capítulo Número 5 Se escucha ya El aviso Y tiene la manija De la contienda Don Inietes Venga Moy Venga Moy Hay que reaccionar Se fueron 5 ya En Manila En Filipinas Señores Estamos de regreso A través de Boxa StK7 Y por supuesto Esta es la magia La magia del campeón Mi Julio Carritos Parece que no hay Un plan de pelea De parte de De Moisés Fuentes Parece que Fue a Filipinas A recibir solamente golpes Nomás a estar Tratando de De bloquear Con un solo golpe No veo No veo una variedad De golpes Solamente está apostando A un solo golpe Se está yendo mucho Con los golpes curvos No está trabajando El cuerpo Está trabajando el cuerpo Pero no combinado Con los oper Carritos Si no ha visto un golpe Que vaya acompañado De un gancho Y de repente Que meta un recto Insista otra vez arriba Es cierto Han sido esporádicos Los ataques de Moisés Fuentes Momento bien complicado Sonó la campana Si La única La más importante La tarjeta de Don Amá La malamita 10 puntos para Don Inietes 9 puntos para Moisés Fuentes Lamento decirlo Pero que le pasó a Moisés Fuentes El que conozco El que conocemos Puede dar mucho más Que lo que estamos viendo Francamente decepcionante Si caramba Por algunos momentos En el primer combate Moisés Fuentes Tuvo capacidad De mantener la distancia De saber donde atacar Y ocupar sus largos brazos Ahora ha sido complicado Moï trata de disparar Incluso caminando Porque no encuentra La distancia de Don Inietes Y el desgaste Ha sido definitivo Vean lo que hace Don Inietes Sabe lo que va a hacer Y termina por atacar Encuentra su ritmo Sale, ataca, regresa Sale, ataca, regresa Es un ejercicio Que le está facilitando Julio Si carito Porque no tiene variedad De golpes carito Porque se está yendo Muy arriba Mira hay grupos Golpes curvos Ya me cansé De ver golpes curvos Quiero ver golpes Rectos Cortos Rectos Quiero ver Upper de derecha Upper de izquierda Si termina por encontrar En algunas ocasiones Si va a trabajar así Solo que guarde la defensa Porque lo que hace También Don Inietes Es rebotar Encontrar la capacidad De pegar Y volver a esconderse El ama Don Inietes recibió Dos golpes poderosos De Moy en este round Pero los contestó Y además Tira esos tres golpes Y se sale de la zona De peligro Don Inietes Lo hace muy bien Tiene todo controlado Le aprieta Le está encogiendo La distancia Le aprieta la distancia De repente se la alarga De repente mete las manos Moisés Fuentes No ha encontrado el camino Para recortar eso Vean nada más Estira la mano Cuán largo es Y termina por quedarse En los guantes Y vean Le facilita el camino Don Inietes Que sabe dónde vienen En los golpes Julio Sigue anunciando Los embates Y eso Eso es música Para los oídos De Don Inietes Sí Galitos Porque mira Si te das cuenta Galitos Nietes solamente Con un paso lateral Lo deja fuera de distancia Lo deja fuera de banda Y otra vez Ataca a Moisés Fuentes La verdad es que El filipino Haciendo su contienda Pensándola ligeramente más Y si Moisés Fuentes Ya apostó para atacar Bueno que no Que no le deje espacio Que no le de respiro Que se convierta señores En una olla de presión Que se mantenga ahí Lama Efectivamente Se pierde En sus propias redes El mexicano Que no logra Cambiar una contienda Que le es Completamente desfavorable Muy pobre Muy pobre Su trabajo Tiene que intentar Desesperadamente Un cambio de estrategia Vean nada más ahorita Conté 10 golpes Y únicamente Un golpe al gancho Un golpe de gancho Que entró Y llegó justamente Hacia la zona blanda Del propio Donnie Nietes Es la potencia Que tiene Moisés Fuentes Pero no puede ser Solo con un golpe Necesita seguir atacando Entra Donnie Nietes Acaca con la derecha Remacha con la izquierda Va otra vez Hacia adelante Se vuelve Valentón Termina por aprovechar A la condición Ya ligeramente desgastada De Moisés Fuentes Termina por rebotarlo Ataca a Moisés Que es más poderoso Que es más fuerte Pero todavía no Encuentra la distancia Julio Sí, ni la va a encontrar Yo creo tú, carlito Sí, sí Con ese plan de pelea La verdad Cada vez se le está Complicando más Y está recibiendo golpes Y puede venir Una bala perdida De Donnie Nietes Sí, la verdad Porque no se está cubriendo Tampoco Moisés Fuentes Lanza con tanto poder Que está descubriendo la cara Hay problemas Enciende las alarmas Señores en la esquina Del mexicano Suena la campana Muy complicado Muy complicado por ahora Llega el camino La panorámica del Mall Of Asia Arena Pasay City En Manila La situación De alarma Para el Titán Sigue conectando Nietes Campeón mexicano Fíjate Fíjate Rodolfo Lo que le estamos pidiendo A este A Moisés Fuentes Es que tire el upper Y ahí este Este Donnie Nietes Siendo macho parrito Viste como lo agarró Con el upper Es el que lo conectó Es el que lo puso Ahí en acción Venga la tarjeta De Don Lama Diez puntos Para Donnie Nietes Nueve puntos Para Moisés Fuentes Faltan fuerzas Faltan ganas Esta noche Parece no ser La noche de Moy Que no consigue Remontar una pelea adversa Busca acercarse Y lo prenden Ahí con la mano derecha Otra vez Donnie Nietes Aprovecha La intentona De Moy Ese golpe curvo Que no llega a destino final Para aprovechar El espacio Que se abre Y meter la mano derecha A placer Ahora si El titán Ahí de refilón Alcanza a conectar Y otra vez Le repite la dosis Más de eso Se ven ya Las huellas Y el castigo Que ha recibido El titán Fuentes Sobre todo En lo que es El ojo izquierdo Ahí otra vez En uno Dos Recibiéndolo Al pedador mexicano Sin embargo Recompone la situación Y otra vez Busca conectarle Hace falta Un revulsivo Hace falta Un cambio De idea En la pelea Hace falta Un cambio En estos momentos Gran campeón mexicano Hace falta Todo eso Que acabas de decir Tú Rodolfo Pero desafortunadamente Moisés Fuentes No piensa de esa manera Yo creo ¿Por qué? Porque No tiene un plan De pelea Mira Hasta ahorita Lo vi tirar Un upper Pero le faltó Rematarlo Con la izquierda Tú Rodolfo Ahí de nueva cuenta Donnie Nietes La pelea Ha sido muy predecible Por parte De peleador mexicano Y ya se ve En la batalla En el rostro De Moisés Sí, se le ve castigado Ya al titán Que es un valiente Entre los valientes Así que Seguirá intentando Lo pierde Incluso ahora Velocidad Y le ofrece El costado izquierdo Donde la mano derecha De Donnie Nietes Ha entrado a placer Y le mete las manos Allá a Mel Fuentes Que por un instante Se embalentona Se queda quieto Pero queda a merced Del peleador filipino El público se enciende Y vienen los golpes De Donnie Nietes Quita ¿Quién quiere quitárselos De encima A base de una respuesta Pero esta Simple y llanamente Es muy tibia Y la mano derecha Otra vez Cimbrando de pies a cabeza A Moisés Fuentes Que está pasando Por un problemón Tremendo En este momento De la batalla Es que está claro Que este no es El Moisés Fuentes Que conocemos Rodolfo Sería difícil Convencer a alguien Que no vio la primera Pelea Estos dos tipos Una vez empatado Se está llevando Un palizón Le están metiendo Las manos Pero en serio Todos los golpes En todas direcciones Le están asestando Ahí Al peleador mexicano Incluso Donnie Nietes Toma un respiro Porque se sirvió Con la cuchara grande Y ahí está El titán Se dobla Se dobla Pero no se rompe La situación Complicadísima Ahora para el Moe Complicada Tira Rodolfo En la casa En la casa El bocheo Arma 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 En la esquina De Moe Fuentes Que hemos entendido La magia La magia Es del campeón Ay Carlitos La verdad No quisiera estar En los zapatos De Moisés Que la verdad Este round Le fue como Pero en feria No se quitó Ni un solo golpe Carlitos Recibió bastantes Cruzados de derechas Upper De todos colores Y de todos sabores Nomás porque La valentía Del mexicano Se mantuvo de pie La verdad Pero creo que Ha sido el mejor round Para mí De nietes Y el peor round Para Moisés Mira que ahí ya Representa Las huellas De la batalla Mira Sumamente lastimado Sumamente castigado Sumamente castigado Dices bien Julio Caramba Moisés Fuentes Que se quedó parado Se quedó como espectador Para ver Como le estaban pegando No pudo resolver No metía ni las manos Ni siquiera la subió Señores Habla de una condición Dramática del mexicano Que no está trabajando A la defensa Y está perdiendo condiciones Sonó la campana La única La más importante La tarjeta De Don Lama 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 la mitad 10 puntos para Don Inietes 9 puntos para Moisés Fuentes Castigado Golpeado Humillado Moisés esta noche No lo puedo creer Le pasa de todo A Moisés Que termina por pegar abajo Y Robert B Termina también por reclamárselo Momento bien difícil Está perdiendo un combate Y donde está ese Moisés ¿Dónde está el titán De los pesos pequeños? Pega fuerte es cierto Pero no ha tenido La estrategia suficiente Para trabajar Se queda ligeramente parado Ya incluso Los golpes de derecha Están saliendo lentos No está teniendo La temperatura Ni la fuerza Ni la estamina para llegar Y en el caso de Don Inietes Se esconde perfectamente el rostro Se mantiene resguardado En sus dos guantes Y ahí logra generar El contraataque Julio Sí cariño No está teniendo a alguien El camina Va hacia atrás Hacia adelante Le maneja la distancia Y en el caso de Moisés Fuentes Sigue sobre lo mismo No encuentra la distancia Vean Se cubre Cambia de perfil Dos pasos hacia atrás Le cambia justamente La capacidad De recortar el camino Lama 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 Definitivo Trata de cubrirse Porque ya los golpes En el rostro le están doliendo Y Don Inietes Se está encontrando Ahora siguiente al titán Puede ser un momento importante Pero vean que de inmediato Termina por retroceder Y vuelve a encajarse En el pecho Del propio Moisés Fuentes Que no puede No puede todavía Encontrar una buena racha De golpes Julio Sí yo creo que esa derecha Que pegó Moisés Fuentes Creo que ha sido La única derecha En toda la pelea Que ha dado Definitivo Lo dijiste perfecto Así mi Julio Y vean como ahora Entró una derecha Que vuelve a dejar sentado Al propio Moisés Fuentes Don Inietes termina Por respirar ligeramente Sale de la zona de conflicto Y respira Piensa el boxeo Espera la ofensiva De Moisés Fuentes Que se equivoca Vean se agacha Y vuelve a entrar Entró con izquierda Sacudió a Moisés Fuentes Que tiene que amarrarse Porque ya se estaba yendo Lama Sí ha insistido Ha mordido un poco más Que antes En este round Moisés No sé todavía Si le va a alcanzar Solo con un buen cierre Está haciendo un esfuerzo Pero no le responde nada Sí No le están respondiendo Ya ni siquiera las piernas Octavo episodio Últimos 10 segundos Y está sufriendo Moisés Fuentes Ataca ahora Don Inietes Que le dejó hacer la pelea Ataca poco Y contragolpea Y simplemente Con los pocos golpes Que mete Le hace ligeramente daño Camina hacia el frente Moisés Fuentes Está perdiendo Toda posibilidad Ahora Panorama negro Para el mexicano Venga la magia Del más grande El campeón mexicano Julio César Chávez Bueno creo que No sé si se cansó Este Don Inietes Tú Rodolfo Creo que lo hizo Para agarrar aire Para descansar Le dio bola Y creo que fue El mejor Lo mejor Que hemos visto De Moisés Fuentes Yendo para adelante Conectando No golpes de poder Pero si Forzando la pelea Creo que lo hizo Para descansar No sé si lo hizo Para descansar Don Inietes Y volver con todo En este round En el round Número 7 El tren de pelea Fue extenuante Ahí castigó De manera importantísima Al peleador mexicano Bajó el ritmo Aunque también Se llevó lo suyo El peleador mexicano En el round anterior Pero no en la misma Cantidad y potencia Ya sonó la campana Vamos con la tarjeta Que dicta Que banda La tarjeta De Don Lama 10 puntos Para Moisés Fuentes 9 puntos Para Don Inietes Se lo lleva El mexicano Por poco Casi nada Señores Nada para hacernos Creer en un milagro Pues tendría que haber Venir una reacción Importantísima De Moisés Fuentes Y desde luego Que se ve Físicamente Más entero El peleador Filipino Bien Mete la mano derecha Moisés Fuentes Aunque no van los impactos Con la misma velocidad Y vaya Se va la mano Moisés Fuentes Le da un refilón Ya tirado Hoy Pero el impacto Fue bravísimo Gancha de izquierda Gancha de izquierda Y le repitieron Con Adrien Tiene partido Ahí El hígado La valentía Lo levanta Pero no veo En condiciones De poder continuar Incluso fue de acción Retardada Sintió un tremendo dolor Y ese punto Viene precisamente Por el golpe Que le dio Cuando estaba Con la rodilla En la lona Viene aquí Robert Brown Aplicando el reglamento A pesar de que se va La lona Moisés Pero la situación Es bravísima Aquí Por el mal Fuentes Otra vez Viene aquí Está tocado El peador mexicano Con la valentía Alcanzan Eterna mano derecha Don Inietes Sabe que puede aprovechar El momento aquí Para buscar el nocaut El mexicano A base de corazón Intenta dar respuesta Le mete la mano izquierda Aquí viene Don Inietes Como cazador Que va detrás De su presa Vuelve a meterle La combinación Con la mano izquierda Y con la derecha Busca el abrazo Debe de buscar el abrazo En este instante El mexicano Lo lleva contra las hojas No está Dando respuesta De él Tremendo izquierdazo Que casi le arranca La cabeza al mexicano El problema es mayúsculo Para Moisés Fuentes Y acá viene la mano derecha Se derrumba Se desmorona Moisés Fuentes Recibe la cuenta Está lastimadísimo Moisés Fuentes Me parece que debería De quedarse ya ahí No le dio sentido No debería de continuar La pelea Se arranca Quedan 40 segundos De este capítulo No lo vale Muy lastimado Moisés Fuentes Viene Don Inietes Otra vez metiendo La mano izquierda Y la derecha Aquí está Moisés Fuentes Solamente esa valentía Lo mantiene En pie Lo mantiene ahí En la contienda Quedan 20 segundos Ya de este capítulo Número 9 Otra vez la mano izquierda Que llega a destino final Va tras él Don Inietes Quedan 15 segundos De este capítulo El número 9 Que ha sido un infierno Un calvario Para el mexicano Tremenda derecha Se acaba Se acaba el sueño Así termina Moisés Fuentes En esta noche negra En Filipinas Qué momento más complicado Para Moisés Fuentes Se fue desmoronando Se fue derrumbando Se fue conapsando El titán de los pesos pequeños Un gancho al hígado Que arde Un gancho al hígado Que lo parte Una guadaña poderosa Así inicia Golpear al cuerpo Así lo hizo Don Inietes Estuvo trabajando Específicamente en eso Hasta que logra Meter con potencia Ese impacto Y ahí empezó Verdaderamente un calvario Para el mexicano Julio Sí, así es Entonces afortunadamente El mexicano No lleva un plan de pelea Sumamente golpeado Lacerado Y creo que Don Inietes Hizo una gran Una gran pelea Para ganar Sí, caramba La verdad es que Moisés Fuentes Poco a poco Fue sintiendo el dolor Ese derechazo Que le meten después En el rostro Para la segunda caída Y un lonito en aire Que festeja también A Don Inietes Compañeros de la misma cuadra Cuando crecieron en el boxeo Y evidentemente El trabajo que ha generado Que Moisés Fuentes Caiga totalmente Destrazado Lama Sar, tres caídas De Moisés En un round Lo dicen casi todo Si yo lo hubiera soñado Estaría planeando Ir a ver un doctor Porque pensaría Que sueño tonterías Esto es algo Que no sucede Que no ha sucedido Que no era previsible Conociendo la carrera de Moisés Terrible Ha derrapado Hoy en su carrera Es lo peor Que le ha pasado Y extraordinario El trabajo De Don Inietes A mi en lo personal Me duele muchísimo Ver a este chico Que verdaderamente Tiene mucho que hacer Vean esa derecha Devastadora Ahí empezaba todo Y terminaba por irse Un golpe Y dos golpes Que la repetición No nos da Y por eso el castigo Pero caramba Que derecha más complicada Le estaba doliendo A Moisés Fuentes Que terminó por bajarse Dos golpes Y este último Caramba Lo desbalancea Por completo Mal parado Mala posición Y un golpe Que perfectamente Marca con la derecha Durísimo El paso hacia adelante Y la potencia Bien marcada Ese golpe Me parece Carlos Era totalmente innecesario En las dos primeras Las dos primeras caídas Me parece Que habían dictado ya El destino De esta contienda Y el tercer golpe Para esa tercera caída Fue brutal Realmente Estamos conmocionados Estamos heridos Estamos lastimados Sabemos de la dureza De este deporte Pero no deja de impactarnos Sobre todo Ver a un eco nacional Viviendo una situación Tan dramática El anuncio oficial Señores Robert Bird detiene En dos minutos 56 segundos Del round número 9 Para el ganador A través del lockout efectivo Tony Nietes Bueno señores La verdad es que Repito Me pesa Por el trabajo Que había hecho Moisés Fuentes El titán Por el compañerismo Que tenemos Con un hombre Como Antonio Barrera Y bueno No acaba este episodio Evidentemente Tendrá que venir El periodo De reconstrucción De Moisés Fuentes Y esperemos que sea Una resiliencia Que le otorgue Esa posibilidad De regresar bien Al boxeo Yo creo todavía En Moisés Fuentes Porque Moisés Fuentes No es el que vimos Esta noche Su carrera Ha sido de muchas noches No solamente de esta Y algún día Hay que recordarlo Empató con dos niñetes ¿Qué le pasó? Difícil saberlo todo Todavía lo sabremos En los próximos días ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan terrible? Vamos con Marco Antonio Barrera Señores que se encuentra Ya en el cuadrilátero En el ringside De Boxa Azteca Marco te vemos Te escuchamos Nos ha pegado en serio esto Gracias compañeros Azteca Team Un saludo para Chávez La Mazón Carlos Aguilar Y Vargas Desde aquí los saludamos Una noche triste Moisés Fuentes No pudo lograr El objetivo Hacer un viaje tan largo Venir pegarle a un Don Inietes Que tuvo la estrategia Y aparte ¿Por qué no decirlo? Venía muy fuerte Se hizo lo necesario Como un gran guerrero Se fue a la lona Se levantó Pero no le alcanzó Para poder levantarse Con el triunfo Pues así las cosas Desde aquí Desde Manila En la cual Nos llevamos una mala noche Pero no un mal sabor de boca Por el tipo de pelea Que dio Moisés Fuentes Claro que sí Un abrazo mi Marco En verdad Estamos contigo Estamos con Moy Y señores Prácticamente nos vamos En ocho días Esperemos que las cosas Cambien completamente Nos vamos Rado Así es todo un profesional Marco Antonio Barrera Cumpliendo con su labor Periodística Haciendo un análisis Claro y preciso De lo que fue Esta noche triste Para el boxeo mexicano Pero la próxima semana Estaremos en Los Ángeles Para ver al Dinamita Márquez Lamar A toda la gente Decirle que lo del sábado Que viene es grande Márquez Márquez en la pantalla De Box Azteca Chao Nos vamos Pásenla bien A nombre de Carlos Alberto Aguilar Todo el equipo Box Azteca 7 Buenas noches Buena suerte Márquez Lamar Márquez Lamar Márquez Lamar